El noticiero es presentado por Thriller Fight Club Este 14 de mayo desde el Córum de Inglaterra La Dinastía Vargas El The Ring Magazine Pero vamos arrancando con las noticias Querida familia, no puedes para el boxeo Les platico que Nueva York, Katie Taylor Dio 134.6 libras Recordando que la 135 es el límite de los ligeros Mientras que la boricua Amanda Serrano Dio 133.6 Muy por debajo de lo que es el límite de la 135 En cuanto a Francia en Cruz de Son 166.8 Recordemos que ella pelea en super mediano Recordarán aquel combate ante la Tigre Jiménez Y Ellen Sedrus dio 167.8 En otro combate que llama la atención desde la Gran Manzana Jesse Vargas 153 Van en 154 Pues en Super Welter Y Liam Smith dio exacta 154 Esta pelea de Jesse Vargas y Liam Smith Puede ser que catapulte a cualquiera de los dos Para una oportunidad no solamente de buscar un título del mundo Sino de estar en los rankings mundiales Y buscando una oportunidad de regresar A lo que es sin duda Las alturas del boxeo Vamos con Canelo Que dio una declaración maravillosa Dice Me siento invencible Estoy en mi mejor momento Seguramente Mucho cangrejo y mucho hijito de la Balinche Saldrán a criticarlo Pero es lo que siente Y hay que respetárselo Porque él sabe lo que trae Voy a parafrasear un poco lo que decía Santo Saúl Álvarez Barragán Para nadie Es un secreto Que el mexicano es un aso del ring Obviamente Lo sabemos todos Incluso el mismo reconoce su potencial Así es de que dice Estoy en mi mejor momento Y voy por todo Aquí están las palabras de Canelo En el boxeo Es realmente difícil decirlo Pero creo que nadie puede vencerme En este momento Decía Canelo Me siento en mi mejor momento Y sin faltarle El respeto a otros peleadores Estoy insisto En el mejor momento Y creo que nadie puede ganarme Así continúa la declaración De Canelo Álvarez Hay algunos grandes boxeadores En este momento Por supuesto que lo reconozco Pero Insisto Me siento en mi mejor momento El originario de Guadalajara Jalisco Platicó con la gente de Dazón En particular con Chris Mannix Y esto fue lo que dijo La verdad es que es interesante Yo creo que al mexicano Y lo he dicho siempre Le hace falta creérsela más Creo que los mexicanos Tenemos que reconocer Que el mejor boxeo del mundo Es el mexicano Y el que No le parezca Pues que nos traiga datos Porque insisto Si juntamos Y lo repito Hasta el cansancio Todo Centroamérica Y Sudamérica No le llegan en títulos Al guerrero azteca Vámonos con Top Run Aquí hubo pesaje Aquí pegadito En lo que es El Grand Arena Fíjese que interesante Vamos a arrancar Con Nico Ali Wallis El nieto de Mohamed Ali Que dio 159.2 En la romana Mientras que su rival De sangre azteca Alejandro Ibarra 160.4 Ellos van Obviamente En la división De los medianos La 160 Cason Davies Un 4.03 Knockout 136.2 Frente Esteban Sánchez Que dio 136.6 Y la estelar de la noche Que vaya Que estuvo caliente Bueno Oscar Valdés Fierro Dio 129.6 Y Shakur Stevenson En el segundo intento Por decirlo De alguna manera Tuvo que quitarse La truza Dio Exacta 130 Vean el momento Donde Valdés y Shakur Se pusieron frente a frente Cara a cara Face to face Después De romper La báscula Después de noquear A la romana Muy triste Y así Que me baja A quedar Un dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la verdad No se encuentro Y con el dinero Ni nadie Ni nadie Ni nadie Ni nadie Y bien, después de ver esos momentos intensos del pesaje, los quiero invitar a que nos acompañen a ver esto. Recuerden que el 14 de mayo, Trinidad Fight Club presenta linaje de grandeza. Tenemos a Sergei Kovalev, los hermanos Pulet, por supuesto también el hijo de Evan Holyfield, Evan Holyfield y los hermanos Vargas, Fernando Junior, Amado el Malvado y el general Emiliano, Emiliano nada más ni nada menos que Vargas. Así es de que es el promo de la velada allá en el Fórum, aunque debo decir el Kia Fórum, para que nos acompañen, insisto, el 14 de mayo en Los Ángeles, California. El regreso del boxeo al Kia Fórum este 14 de mayo. Thriller Verse 5, linaje de grandeza. Sergei Kovalev, los hermanos Pulet, Evan Holyfield y los hermanos Vargas. Además, Cypress Hill vs. Onix en una épica versus battle. Thriller Verse 5, linaje de grandeza. En vivo desde el Kia Fórum este 14 de mayo. Disfrútalo a través de Fight en pago por evento. Textea TP5 al 75303. Visita ThrillerFightClub.com Así es de que no se olviden de que los vamos a estar esperando, Israel Magnífico Vázquez y su servidor en el Fórum, en esta velada llamada linaje de grandeza. Y hablando de veladas, después de lo que es la pelea de Canelo, nosotros estaremos en Tijuana, el pesaje de la primer velada, debo decir histórica, de no pues jugar boxeo Promotions. Dos grandes peleas, tenemos al Cañitas Lozada con la estelar Marilyn Vadillo, una 11-0 con 8 knockouts, que va a defender su título del Consejo Mundial de Boxeo. Además, 10 grandes combates desde la arena caliente allá en Tijuana, Baja California. A toda la raza de Tijuana, a toda la raza de California, si quieren cruzar la frontera, los esperamos en el primer evento de no pues jugar boxeo Promotions. Esto se llama Monday Five Nights. Así es de que mi querida raza, hasta aquí las noticias del día de hoy. Les quiero pedir que nos sigan en todas las redes sociales, arroba NPJboxeo. Pero suscríbanse al canal de YouTube, no puedes jugar boxeo. Nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, caricas, y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Y como siempre les digo, espero que Dios esté en su esquina, así como Dios esté en mi esquina, raza. Nos vemos pronto, aquí en Las Vegas, 15 días en toda la cobertura. Pero el 8, el 8 de mayo, llegamos a Tijuana, Baja California, el pesaje. Y el lunes 9 de mayo, por supuesto que la primer velada de no puedes jugar boxeo Promotions. Los esperamos. Muchas gracias, raza. No puedes jugar boxeo fue presentado por Seller y The Aquino Destinations.